Mi pregunta es por mi Mi pregunta es por mi, por curiosidad Te quisiera decir que te extraño a rabiar Que ya no puedo mas, que se me pasara Pero ya no lo se, yo ya no siento mas Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así De mi, no estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así De mi, no estoy, solo existe este maldito amor Que es mas grande que el sol, no tiene compasión No preguntes por mi Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Mi pregunta es por mi De casualidad